La Laguna Esmeralda Pasamos un límite de vegetación que va entre 500 y 600 metros de altura sobre el nivel del mar Posiblemente vamos a usar el uso de grampones para evitar el resbalar o escogegar en portugués Bueno, vamos a disfrutar esta aventura y nada más La Laguna Esmeralda 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 Bueno gente, estamos en la mitad de una subida y está muy resbaloso, escogega mucho Lo que vamos a hacer es utilizar crampones, es una herramienta que nos ayuda a no escogegar Básicamente a clavar sobre el hielo y con nuestro peso vamos a andar muy bien, así que bueno La Laguna Esmeralda La Laguna Esmeralda Graciasfor La Laguna Esmeralda Mira la laguna esmeralda Dota Esmeralda win administrator • ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!